Se supone que estamos transmitiendo ¿Entraste, weón? ¡Bienvenidos! ¡A la esta nueva edición! Te odio, weón Por favor, para Le cayó un canal live ¿Qué? Ya, perfecto La verdad es que cayó el meteorito, cambió la season Y este weón me mandó un mensaje desesperado Para que juguemos Y después, weón, me meto El weón se demoró como 10 años en actualizarse Pero al fin Vamos a poder probar la weón Esta no tiene la tuya Bienvenidos a esta nueva edición Si, pero no pasa nada Ya, vaya, entra por mierda Estoy poniéndome Buscar el canal, no sé si la weón Cómo se escucha y todo eso, si también lo puedo ver Respecto a mi hito, esa mierda Oye, esa skin del weón con el parche en el ojo Igual estaba acá Ay, yo sigo llamando herrera culiao, puta la weón Segundo Déjame cambiarlo yo, yo lo cambio Yo lo cambio, yo lo cambio No, lo que tuvo que venir es pura mierda Salve Puta, ya cambié el juego Ya, gracias con este juego Ay, me sigue saliendo League of Legends Buen, yo soy el que está encargado de todas esas weón Miguel No, no hay que hacerlo tú Pero es que así es pura mierda Me está saliendo la introducción No sigue diciendo esa ficción Gracias por detallar eso Oye, pero por qué lo tengo en español esta weón ¿Por qué sigue saliendo League of Legends weón? Yo tengo puesto que estoy con Fortnite como mil veces Hecho Ya, entraste weón para poder empezar Shhh, estoy viendo la cinemática ¿Cómo está el audio? No se escucha alguien muy fuerte, aquí es muy despacio Ahhhhhhh Cayo Can hasta acá Hasta acá Oh, está Oh, está más bonito ahora el... Elegir el modo de juego Ya, la voy rápido Buen, te juro que lo cambiamos Repete F5 Veamos que hay de bueno acá Y veamos si no malayado, es que estamos usando demasiado internet ¿Por qué ahora se llama Herrera Culeado? Herrera Culeado weón Chuy chuy Le pusiste de nuevo Herrera Culeado No, no se No he hecho nada Mentiroso Pero weón, ¿por qué se volvió a llamar Herrera Culeado? Ya, da lo mismo, ¿sabes que? Sea como sea Vamos a jugar Ponen tubos con los cuadrones, monos Shhh, estoy viendo el pase de batalla Oh, weón, por la mierda Ah, que están bonitas las cosas Vaya ¿Por qué se llama de nuevo Herrera Culeado? No, 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 puse escuadrón, puse escuadrón, puse escuadrón, puse escuadrón, puse escuadrón Puse escuadrón, puse escuadrón Cáncer, cácer, 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 cácer 1972 Dice Hay dos personas한데يعной Tú y Herrera ¿Quién serán? Gau-gau-gau Gau-gau-gau-gau-gau-go-gau-gau-rri-gau-gau-gau-go-gau-gsgau-gau-gau-go-gau-zag-gau-g-gau-gau-gau-gau-gau-gau-gau-go-gau-gau-gau-gau-go-handel de que ahora voy a poner estilas aleatorias pero no tengo ninguna estela Twitch, que a Pepe le llegó una notificación de que estoy jugando dile a Pepe que llegue a sus amigos es que además que como lo puse así nomás le sale que se llama Herrera Culeado y que estoy jugando League of Legends y ninguna de esas cosas es verdad no me sale que estoy jugando Fortnite pero si el Herrera Culeado seguire el asentivo ¿como? me sale que estoy jugando Fortnite si vos, pero a Pepe le llegó la notificación de cuando lo puse en mi serie misión pues termito Culeado así como me convenciste a jugarlo a las 12 de la mañana este hombre tiene skin a ver y el mapa ay oye pero el polvorín fue donde cayó el gran meteorito parece si el polvorín vamos a caer en el hoyo supongo ya vos va a ir todo el mundo para allá pero vamos ah pero después hay como unos crateritos chiquititos por todos lados pero que van a encallar despues vayamos a la cárcel a la cárcel también cayó uno pero no se ve va a caer todo el mundo we joder que si esta al medio del hoyo ahora no cae nadie en ver la wea de ya ya me tiré pero yo creo que la gente va a venir más a tolistear si me pongo a bailar tal vez de realidad vayan a matar weon nooo esto no es el lol me llevé el forn pero oye que rápido empezaron a armar cosas weon donde cayó el meteorito si cayó hace como 2 horas la wea si esto no fue allí weon acá la gente trabaja mira caché esas aguas que brillan los que tu llamaste haitianos que? yo no llamé haitianos a nadie weon acá hay unas piedritas acá hay un weón muriendo oh hay túneles por debajo de la tierra al lado del meteoro hermano espera weon agarré una piedrita que me da super velocidad oye que tengo mala puntería estoy nervioso el parkinson me está permiso caballero ya me perdonará que lo mate a tu chulazo en la cabeza pero ay escucho disparos afuera weon puedo cerrar esto? oh ay se haría para otro lado la wea el futuro weon porque escucho como gente con superpoderes weon porque soy yo en verdad? si era yo y que estabais haciendo weon oye tengo una pura un puro revolver weon como que no se que abrir weon hay muchas puertas weon oh mira una escopeta táctica azul la ha querido mira tengo una escopeta ya no se ve mal señor donde va? oh verdad que perdí mis superpoderes oh una escopeta una escopeta pesada weon dorado tomalo tomalo que cosa? toma la escopeta tu yo ya tengo una sola bueno caimos en el hoyo weon caimos en el hoyo y ganamos el hoyo y hemos matado a dos personas es nuestro hoyo oficialmente tenemos el hoyo eso es superpodrio weon necesito y dame las balas de escopeta hijo de tu madre weon yo te doy yo te doy cuantas detais? creo recorrer bien esta wea a ver las balas de escopetas cuales son amigo? eeeh pero cuantas necesitais? no se las que querais darme tengo 5 ya tomate bien la mitad esperete miguel estan cayendo wea wea? que wea oye hay unos túneles verdad? no eso no es un túnel no un túnel ya pero te voy a mostrar los superpoderes pero aquí hay que los túneles voy a voltear que superpoderes que estoy haciendo? ah me dispara weon un hueco de superpoderes me dispara miguel ahhh lo matamos puta que somos buenos para esta wea o no? digo yo oye tenia escudo? alguna sobra de escudo? no no tengo nada ah y no le veo con ni una bala creo? un mono culiao malo que son esos puntos azules en el piso? los superpoderes we y los toco y me weon o los puedo como agarrar? cuadrado cuadrado ah si mi tecla favorita ah pero esta lleno de superpoderes si weon la wea chakra aca esta la caga como que si cae todo el mundo aca muere hay hay un weon vamos a pegarle vamos a mostrar nuestros superpoderes pero se nos van a acabar cuanto duran? no dice cuanto duran esta vea tiene superpoderes cuidado vale esta si me para arriba de esto pierdo vida ah estoy parado arriba de este meteorito y esta saliendo bien ah y se le agarro los superpoderes pero a mi tambien arii tu? porque te estoy disparando? Gaste la mitad de mis balas en ti Pero, pero weo, donde esta este concha de su madre? No se, vamos a agarrar mas superpoderes wey Eso es lo que nuestro cuerpo necesita Creo que lo encontraste? Te disparan, te disparan ¿Como que no le pegue a esa wea? Si, en realidad soy como el pico No, alcanse a hacer el click weo, soy como el hoyo Oh Bueno, otra Estuvo bacan Si, estuvo bien Hay que seguir cayendo ahi yo creo, o vamos a ir a otro lugar que tenga hoyo Ya conocimos el gran hoyo El gran hoyo con su espuera Oh mira ahora hay una animacion de cuando poni de pasai de listo a no listo Mira, mira, mira Apreta listo Apreta listo y voy a ver que hay como una pequeña animacion de no listo cambiando a listo De que le puse cancelar Porque no se Apreta listo Apreta listo Apreta listo Apreta listo Recompensa No, viene a ver noticias, viene a conquistar el mundo Oye la cosita que hiciste que buscaron live esta entera bonita Por el problema es que como pusiste la letra blanca Arriba de la wea verde Como que apenas se ven, quizá hubiera sido al revés Era a propósito de eso Que cosa que no se vea No, porque si ponia rojo Iba a verse como muy Eh Blanco no se ve mucho Pero se ve mas elegante No, no digo que si porque hay las letras rojas Digo que deberia ser, osea blanca Digo que deberia ser al revés Que las partes que ahora estan verdes fueran rojas Y las partes que ahora estan rojas sean verdes Y asi el blanco queda sobre rojo y se ve mejor No se Podria como contornear nomas la No, porque perderia la esencia Si, perderia todo el minimalismo Mi profesor de diseño usa esa misma tipo del fiero Viste? el sabe lo que hace wea Muy bien, a vos ahora ya no puedo editar las construcciones de los demas En el lobby Porque eso es pa mono Y a donde vamos? A la carcel No, la carcel va a caer a nadie Ah, aca hay el mes hoyo, esa es la carcel? Si, aca Ya va pa alli Esta la mea que va Esta es la que iba a caer mas pedoni Y la carcel po weon Donde nunca hay nadie Quizá por eso mismo a lugares en los que no cae a nadie Le agregaron cosas de interés Para que se reparta un poco mejor la gente Verdad po weon, dos tipos de poder era una mierda Que esa wea cae allá? Si weon, agregaron A la derecha ese lugar lo cambiaron? Si Le pusieron como una wea de haitiano No, pero weon, por favor para Ya vamos pa allá No, iria a decir esa wea en vivo Es una wea que queráis, pero vaya a ser tu responsable Ser responsable de tus actos No, esto es como cuando te roban el auto En el supermercado po El que tiene que ser responsable, no se yo Y tu? El que lo roba o el quien? No entendí tu explicación Ah que es el poder hermano guerrera Uuuuh Como que desaparecieron las armas Yo tengo una pistola pesada Ay me estas disparando Ya me mori hermano Hermano me mori Hermano me mataron hermano Mátalo Ya Le pedí un Yo veo que hay que volver a caer aca porque no alcanzamos a conocerlo bien ni la wea de al lado Viste ese weon? Tenia la Pay to win po Pay to win po Pepe dice que wea del fornite Pepe estas hablando por el chat Cayo? No me habla por whatsapp Ah, pero Pepe habla por el chat Y habla conmigo Pero quien dijo que esta viendo el directo Estaba subiendo cosas Pero Pepe? Por listo, retrasa Al mismo lado Pero como para la parte del lado Osea que dijimos que habian cosas nuevas porque seria como una tela verde O algo asi Igual hubiera sido bacan Mira No ser como el hoyos Los dos mejores streamers de fornite Ahora Yo? Yo y el ninja? Estaba lolito y el ninja Oh ayer vi la mea juego del ninja Cállate El weon se dieron una de esas De esos Sobapo En el aire Se lo tiro a el Y cayo hacia un weon Y gano La partida Ya vamos Ah ah esta la chucha mejor Donde era la wea? Ya me perdí Ehhh Acá Ah esta la mierda Ya vamos a la charca chorreante Ya pero Viste que cambiaron todos los lugares que antipalian cayampa Para que ahora no vayan cayampa weon Pero Miguel igual Vamos a ir alla? Si Ya La agregaron tambien eso no Chayna tambien esta igual Pero Cambiaron un poco creo la Siempre tuvo como un lago al lado El El Esta wea como se llama? La tifundio letal? Eso es agua cierto? Según yo nunca tuvo agua cerca Ehhh Déjeme ver ese rio? No tiene como un laguito al lado La tifundio letal Estamos pasando para el resto Pepe Hola Pepe Estamos en el directante Si Si Wow Siempre he estado ahi Y no un lago Hay un charco weon Jeje Bueno una Una lagunita Y que mas cambio? Mira ah Al lado del soto solitario Esa wea siempre estuvo Hay como una Una cosa Que parece como un edificio raro Yo estoy enfocado Bueno yo que se que Weintilter no se Como que esta destruido weon Igual vi una foto que esta destruido Ay que la gente para esta wea Ah los matamos Pero esta Segundo yo vi una wea verde Ahi esta la wea verde Mira Acabo de ver un Porque es con una Porque es con una pantalla verde gigante Y porque es como una media agua Pero terrible grande Es como hacer media agua Si te Hay un loco Hay un loco Lo voy a forrarle Sobrevivió a mi forramiento Porque no lo he hecho un T Que si ha sido bueno Che le veis una bala como de cien Cien Pero bueno Herrera 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 Ayuda ¿Dónde esta este conches madre? Puta otro mas No hay ahora una con una escopeta Corte el lapo weon Bueno pero estamos conociendo el mapa nuevo Herrera tiene una escopeta weon Herrera tiene una escopeta weon Ah bueno Sálvame Weon que en dos de vida En dos literalmente Dos de vida Dos de vida Buena Es un buen Oye porque me cambia Miguel Cambio a tu stream Por el del ninja weon No se como paso esa weon ¿Estais viendo el ninja en vez de a mi? No se porque weon Oye gracias por robarme el loot Toma mira Te dejé eso Pa ti Mira eso también te lo regalo Chivo el pico este Es como el hoyo La escopeta le Ah no 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 la queri Si es como el pico Y ya que estan grabando una pelicula weon Osea claramente Pero Una pelicula porno No sera que donde estan como Grabando la pelicula esa que estaba viendo el weon en el trailer Pero que empezara a caer meteorito y quedara la cara Que se yo boludo Cacha Acá hay un helicóptero Oh Esta bonito para recorrer Pero necesito un cofre Pero bueno acá hay un helicóptero Ah estamos harto lejos del circulo compañero Ya viene Compañero Que? Ah el chip Alguien lo dio por acá Y me dejó Unas pruebas de granada Tengo unas pociones Ay la dejé en el piso sobre Ya no Ehh Toma de las tu No si me dejó Es que me sobran Por fin No cuento los cofre Que eso? Que eso? Que eso? Que eso? Que eso? Oye ya! Dejen de que escuchar Ah Ya Veo un cofre weon Y no lo veo Por que? Pero esto usted tiene nada que ver Según yo Por que? Porque esta todo distinto La parte de acá del agua Y todo esta O no se tampoco habia venido mucho acá Pero Nooo Siempre ha sido así Nooo Nada asi Estoy diciendo Estoy diciendo yo Y yo tengo la razon Yo acá vengo a Adrija a rodearla En realidad si mejor vamos al circulo Porque ya Yo creo que ya nos vamos a morir Oye si mejor me toco ahi el podo Ya po Pero vamos al circulo Oye no hay como muchas cosas acá Oh un cofre Y por que eso? Por lo que vamos a pasar? Ah vamos a pasar por esa huella Una bazooka Una bazooka para mi Tiene un lanzacohete? Si Mira es que tu no le dijiste bazooka a la lanzacohete? Bazooka Tu saca el pica de eso yo me acuerdo Ya la le dijiste Es que bazooka es como un bazooka Pero no es una bazooka po Entonces esta mal pudo Que me importa mi hierro? Ahhhh Ahora no te importa Igual que los jugadores de PUBG Ahora no te importa Es que el Fortnite se ve como El Fortnite se ve como se lo hubiera hecho Se ve como se lo hubiera hecho un niño Eri un envidioso de los jugadores de PUBG Me hay dicho ocho mil veces que apenas tengais tu computador Te vas a comprar el PUBG teniendo el Fortnite Así que no te vengais a hacer el duro Otro cofre Oye deberíamos irnos porque estoy looteando Yo ya me fui hace rato Deja este botado Oh Mira cuida debajo de ese cerro Que cerro es? Oh No se si eso estaba antes Pero Si estaba yo no era consciente Para va va para Crucify Oye y Pedro Schmidt vino y dijo Hola y se fue? No, no escuché ni siquiera decirlo Hola Creo que algo dijo Ya no me acuerdo ya no Estaba tan concentrado Quizá por eso es que se fue Acá hay un escudo de los de 50 Por si lo querís Yo tengo escudo Pero no me lo puedo tomar aún Porque estoy corriendo Está bacán el juego está bacán Piola Si está bacán Si está bacán Está re piola Voy a echar un ramo por esta wea Si te echáis un ramo por el Fortnite porfa deja de hablarme ¿Ah? Si te echáis un ramo por jugar Fortnite porfa deja de hablarme No No Tengo 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 un trabajo mañana Pero Pero salió Un nuevo baile Vamos a matarnos mejor ¿Dónde estáis wea? Estoy llegando allá ¿Dónde estáis tan lejos? Yo no tengo tan buen luxo Lo único bueno que tengo es mi escopeta Así que espero que si me topo con alguien Se da cuerpo a cuerpo ¿Cuántas balas tenéis de escopeta? 12 Así que no muchas Oh no Cachapete Pero Pepe, buen día Acabo de volver Está quedando esa actualización Así que se va a morar un rato Ya vos Pepe hay como Muchos malditos hoy en el piso Si Como que hicieron que todos los lugares que antes valían Kayampa Le metieron hoyo Entonces va a ser interesante Porque en los hoyos hay Kriptonita Que te hace OP y Sartay Caleta Si La Kriptonita Kriptonita azul obviamente Si no sería copyright Oye estoy adentro del círculo Y además me estoy acercando al hoyo Y no veo a nadie Esta wea no me la creo Voy a tomar esta poción rica Yom 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 Pedro no parar Quédate tu vida ¿Estuvo bien tu comida ahí? Pero Amazon y no llego ¿Que cosa? Si Me dio un libro de Amazon y no llego Oh El de Wolf Children? Si Pero como no llego ¿No ha llegado? Claro yo no No llego Me dieron un plazo y no llego Ya bro Muchas veces se demora un poco mas Ya no por culpa de Amazon Si no por culpa de Chile Express Maldito sea Compraste libros Todos en Pupo Se quieren quedar con Furrys Si Furry ¿Verdad que Miguel es Furry? Es que Wolf Children es demasiado buena Es de Furrys Miguel Sácate la cola de la baja Furry culiao No Estoy bien Oye nos vamos a meter al hoyo Ah nooo Como si no hubiera nadie Oh nooo No hubiera nadie Vamos Si Pero voy a comer una kryptonita antes de ir a descubrirla Si weón Esas kryptonitas están bien ricas weón Oh que llego al weón Estoy drogado Como que estoy tan... No se si ayer jugué a este Fortnite Pero weón ayer weón Weón ayer era que rajar la cantidad de meteoritos que caían poco Oh Yo jugué ayer no se pero antes de ayer si No te la hay nadie weón No vino nadie Osea Vino hay construcción humana Pero... Pero esos seres que vinieron parece que ya abandonaron Granazo Ay no vengo Perdí mi kryptonita weón Pa ver que ya Pero donde esta la gente Ah que ya cambio de nuevo el circulo Y una vez mas esta mas o menos lejos weón Asi que topémonos y vámonos Oh pero weón Voy a ser adicto a esta droga weón Pero mira que le paso a ese edificio Que tiene... Tiene un agujero por abajo Más o menos Oye vamos a ir ahí? Supongo No weón es que no se puede salir por acá Puta y para que mierda pusieron la kryptonita weón Como no vamos a poder salir weón si tengo superpoderes weón No me pueden decir que no weón Cagado weón Oooo GG Ya vamos a matar Weón como no vamos a haber visto a nadie Ah que han 17 personas Puta que somos buenos weón Oye como que ahora salto normal y como que me siento pesado Si weón me siento gordo La droga weón la droga weón Por favor Por favor Esos... Oye me están tirando Si se weón Si Ah ya Puta perdón Pepe no puedo soportar Ya 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 Le pegué le pegué le pegué le pegué de nuevo Ah y hay un hueco de escopeta acá al lado Ah no porque el tiene buena puntería y yo no Puta la weón ¡HERRERA! Pa'ca vos monos culián me están matando Pero si... Chucha Nos morimos Llego otro... Otro... Otro tubo Ah... Hoy 5 de vida Cacha el conchese madre Oh atrás Pepe me preguntas que implica la weón Implica que ahora todo el mapa Todas las partes que deberían caer para el mapa Ahora tienen hoyos con cristoenita ya te dije Y tienen como... No sé... Una parte que ante era un pantano que voy a caer para el mapa Ahora tiene como un set de una película Y como que... Mejoraron todas las huacas que te volían caer para el mapa Ahora si te lo has dado mira Chilo Puedo aquí bajar no me vaya de estilo el video Por esta hoja Te duele re la cuñita Por eso es que tu mamá te pega ya te he dicho ya Oye... Puedo gritar cuando no estoy solo Al grita Me gustó Dice peso también variada Tengo que colocar el guard Tengo que colocar el guard Eh Miguel esta skin yo quiero yo Para esa tenis que haber dicho esa primero No, no esta de acá La del amigo con arcoiris Esta se paga Y este tiene ya la última o no? Esa es la última No, esa no es la última No, esa no es la última Es la última Es la última La última Aygamo ¿Aonde vamos? ¿Querqi ir a picos parado a ver Que paso? Ya Si, 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 oye Pero mira... Mira, esa hue prospects esa hue была que te marque allá Mira el mapa lo que te marque No hay que tirarse para allá Pero mira lo que te marque Esa hueá no es algo nuevo que cosa? lo que te marque en el mapa que es como una forma extraña en el piso no 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 oye mira pico parada tiene un arbolito oye donde esta el hoyo? oye donde esta el hoyo? no veo ninguno esta entre medio de estos edificios aqui tiene kriptonita pero aqui hay un parquecito si yo voy a caer en el parquecito no yo cae en el parquecito yo 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 iré un sniper azul yo tu no ya tengo una pistola a tomar que pico que pistola? oil! ah era otra que era la que te acabo de robar y no cayo nadie aca toda la gente esta cayendo en el gran hoyo tenemos loot para nosotros hay gente dopada we arregla ven pírate mierda no no me espero estoy peleando pero miguel esta aca algo que quiero yo puta tiene salto op y tiene una escopeta y tu estas ahi voy a ir a lootear esta gavina te matan porque soy imbecil pero miguel esta conectado yo estoy muerto ya no hay nada que puede hacer por ti porque no quisiste venir a ayudarme tenia otra buena atras no puede ser mira mira culiao pero miguel cuando encontre un sniper morado si me importa me estas matando y por tu culpa hicimos dos uno versus dos hoy yo mate a uno bueno eh a cuantos mataste? hoy tenemos pan suelta la vaca hermano oye me dais? no le doy a per quienes que me abandonan cuando me estan matando con esas tomistas ya os pepe entro nooo pedro smith responde a tu historia vamos a ver infinity war ya pero pepe podemos ir cuando ya tenga precio como de no estreno o tenia puro por ir porque me da lo mismo en verdad osea si me pagais la entrada o cuando querais tambien eso es un hecho la chucha no vamos a ver la pepe no tengo ganas de pagar enchar oye quedan 10 dias para yo amo a los perros llename que? que dijo el pepe? yo tambien pero dije quedan 10 dias para yo amo a los perros yo tambien no vamos a esperar si pero no estas cambiando la conversacion no estoy diciendo que yo lo ame estoy diciendo que va a salir la pelibula no puedo abrir mi pan de nuevo porque el mundo va a hacer cual va a ser la isla de los perros? si en el 10 y vamos a ir al estrenito guerrera pa donde? de donde mas parece haber un hoyo hay un hoyo arriba de este cerro vamos arriba de ese cerro tu confianme hay un hoyo? parecia haber un hoyo pero no veo el hoyo no eso no es un hoyo igual me voy a tirar yo te digo ya pero entonces vamos hacia el lester o no? hacia el lester si vamos alla pero es que en el lester no va a sonar ahhh volvamos a meternos pepe cuando vende cuando empieza la preventa ve cuando empieza la venta de entrada pile of dogs para que compremos en verdad las mejores de chile que pasa? pero no sale nada osea que en el hoyo si esta el cartel yo me acorde porque fui a hoyo ayer y esta el cartel gigante que decia 10 de mayo hoy inspector gallet pero no hay preventa tiene que haber hay preventa para hay preventa para deadpool 2 para la película de free y yo soy señor por favor vamos a ver la película de free apañay no chupa el pico chupa el pico que moriste a la misma vez que explotó que explotó una granada que yo tiré y me asusté porque según yo mi granada no te pega pero como ya cambio todo en este juego todo era posible si herrera ya esta muerto permanentemente soy yo la el alma que queda en juego pero no soy un alma no preparada lucha te estoy reportando Miguel te estaba reportando perdón y por que te estoy reportando creo que ni te había hecho un tío la bala que chelo con el retule no juegues con pistola ni tu con una granada yo lo creo bueno herrera fue nuestro mejor intento hasta ahora pepe como va pedro pedro cuanto te falta po eh 60% te falta 60 o lleva 60? lleva 60 ah vamos a ver a los dos hija hija perro 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 ya voy a hablar bien con la mimi para ver si en verdad que esta dispuesta a ir al estreno con la roguagua y nosotros yo no tengo clase ese día asi que me viene como anillo el dedo yo si tengo pero en la mañana tengo la tarde libre para ir a drogarme con perros como anillo el dedo ya entramos ya a la partida verdad que? ya estamos en la partida sii pero no estamos volando todavía o si? no estamos en el lobby que entro? o que paso? ahi estamos me uni hola estamos probando en la nueva temporada de fortnite porque cayeron los meteoritos y estamos en directo ay miguel que? acá hay un hoyo ya vamos al hoyo hay un hoyo me no hay un hoyo no hay un hoyo ay pero que huea dusty de pot esta re re destruido a mi val me gusta era un buen lugar para campear arriba de los techos vamos al tributo al tributo a dusty de pot mira este jueves vamos al tributo de radiohead y el proximo jueves vamos a ver a I love dogs yo encuentro que es un plan perfecto de vida es estrena el proximo jueves? si el 10 de mayo oye pero concha tu madre vamos a comprar la preventa si me compro la preventa estoy trabajando mamá oye oye sal de mi comida ah porque me matan ellos primero pay to win pay to win de donde se que un arma? no se me la robo de mi cofre petul no era corre we salta no se algo elena corre tengo una c4 tengo una c4 y que? puta el fundisista me parece una broma oye santiago juegas de unos fortnite no me da no me da we si te da deja de ser tu huevon nooo ya hagamos un squat we no ah pero era un jogging wing obviamente me iba a matar juegues del play po santiago ah? juegues del play juan vendi mi play we juan mentiraso? si lo vendi a 400 lucas pero eso vale como un play nuevo porque habia de recuperarlo por 400 lucas porque tenia mil juegos porque el play del teléfono porque el play del teléfono se me dio como en el replay que sale 200 lucas gano la hizo bien po porque estoy expectando a un huev cualquiera como que se me había olvidado antes de hablar tanta huev y a un miguel y el deja esta ganando un aram quien eric? luz y es nada de luz comprar nooo no se pero voy a revisar todos los dias tu tranquilo si tu tu dime si podio el jueves y vaya a tener el trabajo si si llego a no poder voy a tener que poder si llego a tener bueno alineasario de la muerte de alguien que se murio de pinochet bueno igual voy a ir ah buena 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 oye esta me en directo me cae esas cosas que diga lo que quiera en mi directo que diga lo que quiera en mi directo yo digo lo que no puede decir digo lo que no se puede decir no se puede decir que chupa el pico una pendeja de daño eso no se puede decir y que che que antes dijo una wea sobre como que en los hoyos de forma que habian como construcciones y que eran casas de haitiano se mira el concho y su madre no di que eso eso dijiste fachupillo demonetizado y que habian unas construcciones y que ahi estan trabajando es un facho herrera eso que hay trabajando igual weon es un fachisimo porque no estoy publicidad en la del desarrollo ¿cuando andamos herrera? ehh aca cae otro hoyo el lago vamos a conocer todos los hoyos yo si como que no lo veo si como que no existe como que lo marcaron en el mapa pero era una mentira ah no ahi esta aparecio pero es demasiado chiquito si se conoce que el de arriba del cerro que te habia dicho tambien tiene un hoyo pero no hay una pie pero tiene un cofre ah pero hay una mia ah pero el botecito que esta al lado se hundio ya voy yo a este cofre o vay tu no yo yo voy a ir primero weon claramente yo estoy mas abajo que tu no te convenes ah ya toma el cofre culiao weon que bueno que seas realista weon que va a hacer de mi que va a hacer de mi que va a hacer de ti y ahora que hago weon camino hacia el bote que tenia? una pistola con silenciador morada tres sticky grenades el oye ah? el color influye en cuanto pega si 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 weon esta gris que lo mas penca despues verde despues azul despues morado despues dorado que es como el nivel cachai? oye me pecaron un osea me pecaron pegar un balazo y no se de donde Miguel que me salio? alguien aqui una scar dorada morada casi quien entro aca? yo pero alguien me disparo desde algun lado weon yo ahora vivo con miedo oye eh oye eh revisaste el de abajo el de abajo estoy abajo y no hay nada que va a hacer de mi? que va a hacer de mi? queremos jacomo queremos jacomo queremos jacomo y no cualquier pasta queremos jacomo momo 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 momo? momo momo wow tengo otra pistola con silenciador morada justo lo que necesitaba en mi equipamiento una tercera y ya aseguramos la victoria chuche 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 ch No sé a que le estamos disparando, no lo veo, mi pantalla no es suficientemente grande, güey. ¿Tu pantallita? ¡Ay, cagamen! Yo voy, me voy, perro. ¿Te vas, perro? Me voy a tomar unas pescolas. Ya, vamos. HDP, anda a otra línea. ¿Estás jugando el OLED? Espere. Sí, güey. Puta, ya ganas de jugar el OLED y no estás jugando esta hueada, pero aquí están las visitas, güey, aquí está la plata. Está la plata con... ¿Cuántos juegos lo están viendo? No sé, supongo que cero. Yo estoy viendo. Uno, dos. Vamos, ¿viene igual? Récord de visita. Yo estaba viendo. No, ya no, ya no, ya sirve tu pasado, güey. Miguel, ¿qué hace el Machinator, güey? No se había pronunciado. Está en mi casa, güey. Estoy jugando LOL. ¿Jugando LOL? Jajajaja. Así me gusta, güey. Uy, qué ganas de estar jugando LOL. Jugando algo serio, güey. Jugando un juego para adultos, güey. ¡Uff! Juche me asusta. Pero yo no voy a meter en Fortnite porque llevo como 10 horas esperando a que pobre Pepe pueda jugar con nosotros. Entonces sería decepcionante. ¿Por qué me estás jugando LOL conmigo? ¡Uff! 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 Oye, espere, es muy cruel conmigo, güey. Es súper fuerte el güey. Igual se va en la mala, pero está bien, güey. Por publicista. Es chistoso porque el malo el Vesca también es publicista y indirectamente le están tirando las medias putidas y no tiene ni una culpa él de esto. Pero esto está acá, güey. Pero claro, él tiene pega. No está estirado de publicidad, sino que es publicista. Que quizá es más malevolos, pero es malevolos con plata. No como René. ¿Que solo es malevolos? Que solo es malevolos, pero ni siquiera tiene plata. Jajaja. Ojo. Jajaja. ¿Qué es esto? Estaba bien. Miguel fuiste a... a los Conrad... no. No fuiste. Sí fui. De hecho. Wow. No, sí. Si sé lo que está yendo porque es mejor en el mapa para dónde está yendo. No es que haya entendido su dialecto del futuro, güey. Oye, el amigo se fue, güey. ¿El amigo Carlos? No, el amigo que nos estáis esperando. No, estáis esperando a que nos acerquemos que lleva 3 horas quietos. Sin respirar, de hecho. Miguel, necesito balas de rifle, güey. De rifle. ¿Cuáles son las de rifle? Ya que tú mezclás... De la... De la... Para ti rifle puede significar snipes, pero metralletas, entonces no sé, güey. Ah, te las pongo, te las pongo, te las pongo. No tengo. En verdad no tengo. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Vamos a, vamos a loyo a conseguir unos superpoderes? Tengo una sniper, güey. Creo que podemos campearla. Vamos a loyo a ver si es... ¿Qué es campear, güey? Escuche lo que escuche. Quiero ganar, güey. Llegué. Ah, ya, hay que perder rápido. Mátense. Sí. De hecho, tuve que agarrar un subfusil de esos silenciados para tener un arma, güey. Porque mi Scar no sirve de nada sin balas. Va a tener un arma, güey. Oh, wow. Y una capción. Músqueda de ciencia ficción. ¿Qué? Desde los rincones más oscuros del espacio. El misterio se encuentra en rumbo de colisión con el peligro. Ah, ¿estáis viendo la intro? La intro con Dubstage. Se están muriendo los dos, güey. No, voy a hacer igual. Y vale fuerte, la güey. No apto para niños. Ni para diabéticos. Preparados para el impacto. Ahí hay gente, hermano. Explosión. Chucha, ¿y cómo queréis que los mate? En 95. Mira, tú te agarras una droga. Música misteriosa. Me vieron, pero ahora estoy drogado. Soy súper fuerte, güey. La güey, oye, ¿por qué todo tiene esta buena puntería, güey? Es que yo nací condenado. La güey, es mentira. Me disparó tres escopetazos y los tres me los pegó y ya me muero. Eh, yo no voy a recogerte, eh. Sí, no, sí, ya estoy muerto. Sí, es como lo llevo este juego, güey. Nada más que reina si es play que hasta quedarse atrás haciendo pura güey. Hasta esto que igual tenía un luz de mierda, hasta esto por la Scar que ganó hasta el principio, güey. Y ahí 10 horas haciendo nada. Y además estoy haciendo tipo afuera así. Eh, 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 eh. ¿Por qué de nuevo no puedo abrir mi pub? Me he preocupado de no ser rala tan fuerte y todas las veces se tranca, güey. Que de nuevo me sale el unico, güey. Sí. Tengo que... No controlo mi fuerza interior, güey. Algún día voy a abrazar a alguien y va a morir, güey. Ni va a ser mi culpa. Nooo. Tanta puta. He hecho entre una bala, güey, ¿no? ¡Chucha, no tengo bala! El güey, el imbécil. Ya Pepe, Pepe es tu momento Uno de dos Llegamos unas cuantas y terminamos con esto Y voy a jugar, ¿cuánto te falta Esperen? Hoy 7-0 ¿Cuánto te falta? Hoy 7-0 ¿Con quién? Con Darius Hoy Esperen, me compré Damkench y es la hueá más entretenida que hay usado Bueno, es el mejor campeón del planeta No sé por qué nadie lo cuba Yo activé la skin de Soraka y es la más hermosa Sí, el Benja tiene ahora la Soraka guardián estelar No eres que Damkench y es la hueá más guay Porque somos todos colombianos Y tengo otro campeón también Que es Sven y está rotísimo Ah, el Benja se compró a Sven y es asqueroso también Es asqueroso, sí Sí, es asqueroso Pero es que es asquerosamente asqueroso Oh, por la buena buena Damkench Lo mejor que me va a saber Siempre pierdo línea pero de mi no Fideado No, no es Ah, sí, 100 luces Perdón, ya, de nuevo el mismo problema Sí, un miguel me estaba retando Es igual a Lucio es mal fútbol Impresionado Sí, pero es que me confundo con cuál es Lucio y cuál es Draco Pero después me acuerdo que Lucio es el papá y está todo bien No, ¿cómo te puedes compartir con él? Draco es real, güey Es que esos güeyes tienen demasiado nombre de malos No voy a llamarte Lucio o Draco Y hay dos opciones Güerín muy malo o güerín el protagonista de un anime Sí Draco, o sea Lucio es muy malo Sí, pero igual podría ser como el protagonista de anime Como que claro, es como hijo del diablo Una güey así media como Blue Exorcist Que es como el pico Hijo del diablo Que en todo caso cae a ese barrín No se llama ninguna güeya tan especial Pero se podría llamar Lucio es perfectamente Porque a los güeyes de Jokai le encanta esa serie culia Acá cayó otro hoyo Cayó otro hoyo Los hoyos no caen, güey Vamos a ese Vamos a ese, a ese Herrera, a ese Esa maestría 6 A ese Herrera, a ese Vamos a ese, vamos a ese Listo, ya gané ya Miguel Ah, ¿verdad que está Pedro? Pedro no pará Ay, al ver que allá ganó Ya, espérame, si abajona por quitar más Y después me... Ya empiezo, tío Esperen, apenas terminís No avisáis y me uno, tío El LOL que abandona estos perkins, güey Ya... Estoy como la mierda, güey ¿Qué culpa tengo yo de que el LOL sea más entretenido que esta güey? Mira, me gané la esencia ¿Cómo te atreves a llamar el Juego del Año una mierda? Uuuuuh, Miguel El LOL Errera, no quiero decir... Oulala Oye, esta está mejor, güey No, no veo nada Errera, no quiero decirte... No quiero desilusionarte Pero estás llamando Juego del Año a un juego... Que... Cuando llevamos 3 meses de año, güey De hecho salió el año pasado Bueno, sí, ya, pero... Oye, pero... Alimbio, Alimbio está... Ah, y acá hay un drogadicto que seguramente tiene arma y yo no, güey Oye, Pepe ¿Viste este edificio? ¿Cuál? Si... en ese... en ese estoy Ya lo tengo, tranquilo Yo no lo he visto porque estoy acá pegándome con un caballero Es... está en el edificio de lo... Uuuuu... me mate... Ah, tiene compañeres Pero su compañero tampoco tiene arma y está tratando de matarme a picotazo ya he matado a dos de un equipo chicos preferir realizar 20 asesinatos o asistencia o 60 asesinatos asesinatos oye que suerte mate casi que me quede justo sin balas para matar a y acá esta el tercer weon me voy a cargar aunque sea de eliminar al segundo y después que el otro me mate si quiere pero voy a matar a este con dos partidas que juega Miguel ahora tengo escopeta y este señor no tiene un problema serio ese caballero acaba de matar un equipo completo yo solo hermano weon la cago y esta en vivo weon oye Miguel encontramos algo mejor que el hoyo estoy yendo para allá weon solo que estuve aaa el cerro al que dije otra vez que fuera muy tuviste no así no tiene nada ese? cero? nooo estamos en las contas está arriba de un cerro weon si estoy viendo el mapa weon estamos en el edificio de los avengers ya pero está arriba de un cerro wow Miguel hay un cohete acá de los avengers la infinity one 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 ya que si se rumpió oho hey me vienen a construir la escalera que me falta para llegar eeh no no esta bien no se jejejejejejejejejejej sabe, ¿la 아이�这个 one es comprometidos con la causa? ya voy a sacar maderas duda la necesito jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje na caisjejejejejejajejec ja yo weon te voy a matar esto y el pp que se le dio el que pasa su vida y por qué por qué yo creo que es por qué vamos a expectar a esperar de su vez para que se lo ha venido a ver con el mundo yo estoy por ello que hay que hacerse como media hora así va a venir a que éste no estoy dentro de la casa Ah, acá es donde mataban a Tony Stark ¿Qué? Ahí es donde pasaba todo eso Pobrecito ¿Miguel me spoileaste? Pero si tú eres superior, a ti no te gustan las películas de superiores para niños Y además te hayo en directo, nada más Pero Miguel Tienes que avisar que contiene spoiler este directo Sí, vale, te avisás O mejor, no avisamos y me quitan la monetización Pepe, ¿cómo salimos de acá? Pepe, como que estaba atrapado Ay, ¿no me vamos a romper el cohete? Chuaata, tenemos un problema aquí A volar, pues, cohete ¿Hay alguna forma de hacer que el cohete funcione? Le eché benzina En verdad, buena, buena, buena Estabas como el... Puta Miguel, que te unís, güeyón ¿Pero qué? El Kral lo reviven, güeyón, está lo mismo Pero güeyón Igual que el Naruto, güey Sí, más o menos lo mismo Pero Miguel no podría llegar a hablar güeyón Pero sí es mentira Es el que escase el pendejo amurrado, güey No es mentira, se mueren todos, güey No, sí es mentira, estaba puro güeyón Se mueren hasta el director de la película, güey El que escribe también todo, sí Chuaata No, disparé yo sin querer Nadie esta preocupado de escribir esas peliculas Lo pasan bien Oye si era buena la ultima Lo digo enserio Conche tu madre Corran pal otro lado Esta roca media de metal Que pregunta te esperes? A ese buen lo mataron hace como dos peliculas Apenas salio murio No ese buen aparecio en media pelicula Ese es el que usa anteojos de sol Osea anteojos de agua Que una huevanao Ese solo asistia para introducir a scarlet witch y matarlo No lo necesitaban, lo eliminaron muy rapidamente Ese hueven era el de kick ass Oye puto que es malo tu equipo Esperen Ah tu es expectable No se Esperen esta ya arriba Muriendo muchas veces Pero quien es po mierda es Darius Aqui esta esta feriendo de gas Pero va a 3-2 por que menti Te mintio Las mentiras en llorar años Espero el difugio a 5-3 hueven Es que se van a dar una doble y morirse en los proximos 2 minutos Si pues cierra la base No le creo Miramos la chery va a matar esos bucks tambien Porre Porre Oye estoy re maludeado Yo algo callan No tengo nada, como escuela tengo bala Pepe no huevo por que? Como esta Pepe Le disparo unos hueones y llamo la atencion del enemigo Cuando estamos como con el peor loot de la vida Oye pero yo tengo un sniper Yo tengo un sniper we Esta en medio muerto we Un sniper we Bueno voy a tanquearlo Puta mia el conche sumado Mejor curame we Y armar molino si Obviamente Herrera se quedo atras como siempre y no hizo nada Ahhhh Puta pepe Llego un cohetazo Sufran juntos ya Que tal, que tal Chucha No sabia que me estan viendo Estan viendo el streaming Estan viendo el streaming Oye lo puedo echar Como no se me ocurrio Ya Alcanza a jugar otra porque espero Todavia no destruyo el mundo Tu todavía no estas jugando otra? No que no Pero mira ese Darius Pero mira ese Darius Bienvenidos a esta era la edicion de que hay un canal live Buen porfavor Herrera Murio de nuevo Herrera como que se dedica a transformar mi live en un live rata man No se como lo hace Estoy dando policia Ya al final del video vamos a hacer un sorteo De Riot Points? Vaya a sortear Si, vamos a sortear RP para ganar subs Ya hago sub por sub tambien si quieren chicos ¿Para donde vamos? ¿No le cae un meteoro al chiringuito ween? ¿Cuál es chiringuito? Puta el chiringuito Puta el chiringuito Este es el chiringuito ¿Vamo al chiringuito? Ya vamos el chiringuito Vamos el chiringuito Por los momos Por los momos Por los momos Oye se tiro a medio mundo No creo que hay en el chiringuito si por que hay en el chiringuito No, el chiringuito no tiene nada Mira hay un hoyo a la mitad del camino hacia el chiringuito Ah, vamos, vamos Ya pero va a tenerse todo el mundo Y la verdad es que el hoyo no tiene ninguna gracia Vamos al hoyo Si me focusen a mi pues bueno ¿Vamo al hoyo? Yo estoy yendo al hoyo Yo estoy yendo Mira hay droga y hay un cofre Pepe vamos los dos por el cofre para que nadie nos lo quite Da lo mismo si Ah estamos solo los tres Pepe anda para otro lado, no para el cofre El cofre es mi ¿Viste Miguel que hace 5 o 3? Ah era cierto Mira le apuesto que detras del bus Deber un cofre Hay un cofre Que asco Kaisa wey Que asco tu cara enfermito Which is keeping me Eyes without a face Wuchigan 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 Una maquina de armas wey Y tiene una coca Osea una tactica azul Una gran asculidad Y un rifle de caza por madera Me voy a sacar madera compañero Como funciona la kryptonita Como funciona que? La kryptonita Salta ahí wey Mira salta Si Que significa are wey Arepa Es como una onomatopeya Es como una expresión no mas de por si Pero no significa nada Voy a dejar de pegarle los mismos árboles que yo que a ese tula wey Estoy venido Puta no queda madera cerca wey La madera de mi corazón Miguel te regalo mi madera No quiero ese rifle Es que lo quiero No es que esta pepe cerca wey Nooo Puta no me alcanzo Esto quiero romper un árboles Pero Pero Lo tenis que matar weyones eh Voy volando el país entero estos wey Voy a decir En dos segundos se cambia esta base Se corta este stream Se cambia a que juego estoy jugando Se cambia el nombre Y empieza uno de LOL Ah bien asenteado Como 100 millones de personas Aprox Podria estar jugando al juego del año Bueno en el juego del año todos saben que va a ser I love dogs Pero Cuarto tanque hacer el Porque chuve detective Es verdad Se sigue un cachuve detective Porque hay una escena Este lleno de escenas de película wey No se Pepe Ehhh Estaba Y Gabriel no me supo decir Esta En En microplay Por alguna razón El Bravely Second Esta a 17 lucas wey Y dude mucho si comprármelo o no Eso me No me compro Como No lo voy a comprar Pero es que parece que bueno Uuuu Ok..tambien son buenos los emuladores Eso también es algo bastante bueno Pero De 3ds No Puta Pero si Puro me lo es muy malo Lo único que pone más que D frente es Ah acá hay un señor Chuucha cague estoy tirando Sticky Grenade cerca pero no me lo estoy chuntando y tengo solo un rifle de caza me dan 3 de vida, me morí, gracias compañero disparale Pepe, disparale paquí, no me maté a Miguel pues si están a la chucha ustedes porque, donde estaban weón estabamos looteando, no jugando pero es que porque se quedan looteando y nos va a pillar la muralla weón jugándose del héroe ya esperte, mira esta weón rápido, estoy chato del manco de Herrera yo aquí tengo la culpa yo aquí tengo te quedas haciendo weón en vez de avanzar a destruir los mundos weón fome quedarse parado yo estoy con Pepe weón, yo estoy con Pepe Miguel, si tu te fuiste solo en vez de... juego culiado, fome weón, trajo el tome como el pico de tu juego culiado weón yo me estoy pasando muy bien bebe, bebe, bebe en el virus, tenere este oye, te hacía el bueno pero te está cargando el fist, me lo tengo cachado porque me están expecteando weón yo no te estoy expecteando, te está expectando el venger y por casualidad yo estoy al lado del venger bebe, 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 a tu izquierda bebe, 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 bebe buena kill weón ahí mataste a la Kaiza buen día, bebe, bebe acá adentro blisten culiado malo los tres me lo pegó en uno mira ahí va a llegar el fist y lo ha matado le estáis botando la casa a Santiago yo le boté todas las chozas weón el de la escopeta era otro ya juguemos una más una más y nunca vas a jugar no, 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 no ey, ey, te dejo expulsado de mi server ah, a ti te gustaba ser moderador de mi te va ahí en verdad pepe? si donde te iba ahí? ah, bueno hasta aquí llega el directo chicos ojalá le haya gustado el directo de... al fin me puedo deshacer de herrera no vaya herrera, juegue una más ¿quieres jugar una más? es que yo voy a jugar una más ya, coche su madre 50, 50? weón adicto herrera tenis cosas que hacer weón eri un hombre un estudiante weón esperen a que hora me dijiste que era a que hora, donde y cuando es la wea de Radiohead? a las 10 el juez y en un par culeos no se donde queda obvio que va a ser a la chucha creo que es como en Maipúa eso uff, exactamente yo vivo en Maipúa ya te gustaría puta que paja solo quería botar la torre ya bueno ya cachemos o sea yo quiero ir pero los viernes tengo clase temprano también da un poco lo mismo que tengo montaje y para esa wea estoy op no he op para nada weón nunca me he cargado alguna weón de hecho he ganado algunas en las que tú estabas estado muerto y segundo es difícil que... es difícil que yo te carree si mientras yo estoy tratando de salvar el mundo tú estoy looteando ay 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 los polvos mágicos no han ganado ninguno eh hoy dia no hoy dia es un dia de descubrimiento no de victoria que haya ganado algo puro oye hermano mala excusa que? mala pero mas o menos cierto oye viene mas gente para aca we si pues este es el lugar de... oye chucha pero bueno yo voy a irme de aca we no yo tengo una escopeta yo te he abandonado amigo puta que? caese conchu madre voy a matar a alguien mientras herrera esta me voy a ir de aca porque voy a lootear un lugar en el que no pase nada durante los primeros 20 minutos de partida porque asi es como he detenido el juego que? oye esta inojado conmigo en verdad no tanto we ah mate a otro we no me estas disparando yo ah me mataron pero me lleve a dos conmigo que se sepa oye esta la media cagasta lleno de gente aca we no no revivan dejenlo morir no 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 tenia arma we esta la media cagasta todo el mundo pegando ese escopetazo we el tutino ya se murio y danol oye Miguel de verdad estas enojado conmigo no weon pero tu juego es una mierda xd pero se lo jugues casi todos los días mi mara la wea po El Fortnite Ya te invito, mira Al Fortnite le quedan Máximo 6 meses de vida Obviamente no va a morir Pero como de vida como relevante Así como el Puyi Que está re muerto Por eso, si, pero que en verdad no está muerto, más o menos lo mismo En 6 meses el Fortnite ya nadie se va a acordar Esa es la cuesta Mientras que el LoL lleva Entre 5 y 6 años, ahí arriba hermano Lleva 8 hermanos, no es wea No, pero antes valía callampa La wea se hizo popular como en la Season 3 En la Season 2 valía callampa Yo empecé a jugar en la Season 3 Y ahí es cuando empezó a crecerla Gracias a que yo empecé a jugar La Season 8 La diferencia es que el LoL ha durado como 5 seasons Siendo el juego más jugado del mundo Veamos cuánto dura tu weyaita O sea, 5 años hermano, 5 años Esos caletas Ya, una Season fue el juego más jugado Pero la Season de esta wea no duró un año entero como en LoL Pues duran como 2 días Ya, ¿pa' dónde vamos? Ahí de mí, wea Para de festeer tus juegos culiados ¿Dónde vamos? Va a China Va a China Va a China Y esta... Ahí ya la Que a todo le encanta esa película culiada de los Avengers Metiéndose pepinos en la boca Deja de creerte mejor por odiar las cosas Esperen, cuidado, wea Oye, weón Eso es lo que pusiste guayar en el grupo Odio las películas de Marmel Pero esta es buena No, dije odio Dije, weón ¿Sí? ¿Puse odio? ¿No te gustan? No, me las encuentro todas iguales Y son repetitivas Y como que si te sentais a ir a ver Lo vais a pasar bien Pero van en Callampa Sí, cierto Oye, no Pero esta, pero esta era buena, weón La parte en la que se muere de un Stark ¿Quién la cagás? Es verdad Como lo matan Es que sufren, weón Es bien fuerte, weón Tío, voy a verla Como en un año más Cuando no te acordes No, la voy a acordar Porque Miguel es un concha de su madre Hoy día Ha sido un concha de su madre conmigo Dije ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque nos metimos Y lo primero que dijiste fue La weón Bienvenido al directo que buscaron Y ya me enoje Ya, ya Suficiente para mí, weón Bienvenidos A esta nueva edición Mira el concha de su madre Y te cuento que ese saludo Como que te lo robaste a alguien Mono, culiado Sería lo peor No sé ¿De dónde lo saqué? Creo que es de Alinda Haber escuchado Bueno, es demasiado pesquivo Porque se te había ocurrido a ti No, es tan inteligente, weón No, ni cagando se me ocurrió Ya, perdón, es real Te estoy tratando muy mal Pero es que, no sé Un día de estar enojado, weón Me desperté con un mensaje de Miguel culiao Ábrelo, beses Cayó el meteorito, weón Qué gana de sacarte la chucha Y digo lo peor es que lo hiciste, weón Obvio pero porque te quiero Te estoy disparando Entre dos personas Pero lo estoy, estoy bien Estoy fallando todas las balas Está todo saliendo bien Mira, llámate a uno Voy, voy, voy El otro weón se suicidió Porque no quería que yo lo matara Y me regaló a su escar dorada Así que me cae bien El otro weón había asumido su muerte así que se mato que hacía acá robándome la wea no te he robado nada si la pistola pesadura toma te la regale porque yo si tengo sentimiento no es que ya tengo un rifle de casa no puedo usar eso me voy a gastar balas y me convenciste ya voy mamá que no soy tu mamá porfa hace fingir que tienes mamá porfa lo tengo espere y si te hablo como tu mamá creerías que soy tu mamá como te hablo como tu mamá como te hablo como tu mamá ya ganaste Santiago como te quedas o para dejar de jugar esta wea pues termina quiero jugar LOL ooooh sacaron el 50 versus 50 ya era hora llevaba como 100 años ahí la wea oye me voy a avanzar de regra o te voy a quedar looteando una wea que ya esta lootea uuuh uuuh me voy a quedar looteando una wea que ya esta lootea uuuh voy pero weon dejas tan pesado pero es que te mía te caes como diora en el mismo lugar y me aburro no yo quiero dispararle a gente weon donde esta ahí pero que paja el weon no me dio la kill asi que no tengo dos kills porque se suicidio el conche suma yo estoy llegando ya weon a amigos i found my place y no con cocon te quiero ganar hace rato pero no me dejan no te dejan estoy triste conchetumare porque la vida es asi conchetumare eee asi es no es la wea po que te vamos a haceres e e e e e ee voy a tener que matar a hay una llama y que hagas esto a la concha de su madre weon si fue que te la pasaste mongolito oh hay una sendaparte aca dentro pero mira pero mi guía no te separi tu eri demasiado acelerado mijo estoy matando a alguien mientras que te quejai de mi aceleramiento mira mate a uno ya el otro me mato a mi mate a tres personas en el rato que tu que hiciste luteaste? porque el otro se suicidio y el otro esta en el piso y lo van a reivir pero lo bote al piso bueno me mori es muy fome estar parado si lutear es fome si lutear es fome ya 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 ganamos eeeeeee sacamos el stick de Fortnite no es broma si me han llamado mil veces tengo que ducharme no tienes que ducharme tengo que ducharme como te voy a ducharme puta como una hora y media que me lavo el pelo por en intervalo santiago porfavor quiero jugar el lol deja hacerme esto careca que pasa careca estreme con lol estremeate un lol puh ya me voy a cortar esta guaya de Fortnite chao ya 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 ya